Oye cabero, nada, aquí estamos, aquí estamos haciendo la entrevista, el interview, desde La Habana, estamos aquí en Cuba, saludando a la gente de MAC10, que están haciendo el siempre posible, porque todo esto, la farándula, ya no tanto los chismes, pero sí, que la gente se entere de lo que está pasando en el mundo entero, saluditos, Luis Santana aquí. Gracias por ver el video.